Me enseñó un tema, Raúl Alejandro menciona una próxima colaboración con Tini, hola a todas y a todos, yo soy Karto, no hay ninguna duda que Tini Stoic se ha mantenido recientemente con su nombre en lo alto de la música, lanzando canciones sumamente exitosas, como también colaboraciones más que exitosas y grandiosas, pues en los últimos tiempos ha colaborado con Belinda, Lola Índigo, María Becerra y más recientemente con Manuel Turizo en Maldita Foto, sin embargo, parece ser que el próximo en la mira es Raúl Alejandro, quien insinuó tener una colaboración con la Argentina, pues en primera instancia, la cantante mencionaría en la entrevista con, tú, habrá un montón, por lo general mis discos tienen mucha información de varios estilos, y pasaré lo mismo con este álbum, no les quiero adelantar mucho, pero tengo una canción preferida, y no tiene nada que ver con lo que he hecho antes, obvio, habrá un montón de reggaetón, y por ahora solo tengo una balada, pero buscaré y trabajaré para encontrar algunas más, sin embargo, sería con Billboard Argentina, donde Raúl Alejandro fue accionado acerca de Tina Stessel, y lo que piensa sobre ella, recordando que no tiene mucho tiempo, de finalmente haberla conocido en persona, admitiendo que tiene una vibra increíble, como mucha persona ya ha mencionado anteriormente acerca de Tina, por reconocerla un poquito mejor en Miami, en una reunión de la disquera, me parece una muchacha espectacular, buena vibra, también se la ve agresiva en su trabajo, con su baile y su música, pero esto no sería todo, ya que de paso admitiría que Tina le habría mostrado algunos de sus temas nuevos, sin embargo, no podía ahondar en detalle, debido a que uno saldrá, me enseñó un tema que no había salido todavía, por lo cual no puedo decir mucho, pero tuve la oportunidad de estar con ella, y fue increíble, en Argentina hoy la están rompiendo porque hay tantos artistas, que están saliendo de tener mucho que ofrecer, uno se queda como wow, aseguraría Rao, y es que el cantante de todo de ti, también hablaría de María Becerra, amiga de Timmy, mencionando el gran talento que tiene, Liano me la presentó, no la conocía, él me dice, bro, estoy colaborando con esta chica argentina que tiene una gran voz, que me llamó mucho la atención, y yo la escuché, cuando ella tiró su versión de, en tu cuerpo, dije, wow, esta chica tiene mucho potencial, la ves y sabes que es una artista que tiene calibre para trabajar, y que va a seguir trabajando, y esa puerta que se le abrió a ella, la va a usar a su favor, y mira donde está a día de hoy, mencionaría Rao, y es que también en los últimos días, María Becerra, ha compartido que está trabajando más que nunca, en canciones que la van a romper dentro de un futuro no tan lejano, pero dime, tú qué opinas acerca de todo esto, déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios, no te cortes, mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.